Continuamos informando y también le damos a conocer que seguimos en el fútbol para novedades y esta entrevista con el técnico Jorge Estrada. Nos habla de los entrenamientos y también qué trabajo están haciendo. Sí, seguimos trabajando con toda la predisposición para seguir formando estos nuevos talentos para el futuro. ¿Cuántos chicos más o menos están trabajando? Tenemos alrededor de 40 niños en categoría de 7 a 12 años. ¿Qué horario es el entrenamiento que hay? Sí, lo estamos haciendo en la tarde de 3 a 4.30 de la tarde por cuestiones de estudios porque la mayor parte de los niños estudian en la mañana y hemos tratado de hacerlo de esa manera para darle facilidades a ellos. Justamente los entrenadores tienen que acoplarse al ritmo de ellos por el estudio. Sí, justamente tenemos que adaptarnos al sistema de estudio de ellos para que tengan buenos resultados en su entrenamiento. ¿Talento para explotar en estos chicos? Sí, muchísimo talento. Hay niños que ya estuvieron en los últimos Juegos Binacionales. De fútbol y nos fue muy bien. Cuando llegan desde los 6 a 7 años, ahí les corresponde a los entrenadores formarlos prácticamente. Sí, así es. El niño tiene un proceso de formación hasta los 14 años que ya debe estar formadito, hasta esa edad. ¿Cuándo recién llegan, qué consiste el trabajo de ustedes como formadores? ¿Qué es lo que hacen primero? El trabajo en sí, a la edad que ellos vienen de 7 años, es recreativo. Recreativo y fundamentos más que todo. Fundamentos de fútbol, que eso es lo primordial que ellos deben aprender. ¿A medida que pasa el tiempo se van avanzando en la formación? La parte técnica se va aprendiendo con el tiempo. Lo principal, lo que deben aprender ellos son los fundamentos del fútbol. ¿Y ellos ya están participando en algún campeonato por aquí, algún torneo que haya por acá? Sí, estamos participando en el torneo que organizó la Liga de Pasaje, Liga Cantonal de Pasaje, que recién inició hace 3 semanas, pero se va a suspender por 15 días por cuestiones de fin de año. Este es de la Escuela de Federación Deportiva del Oro. ¿En qué consiste la federación? ¿Cuál es el respaldo que les da esta escuelita de fútbol? El respaldo incondicional de federación nos están apoyando para que los niños tengan su formación deportiva. Agradecemos mucho porque hemos tenido todo el apoyo de federación. El estadio para entrenar es fundamental para que los chicos puedan manejarse en la cancha. Exactamente, eso es lo principal y nos están dando todas las facilidades para trabajar con los niños. Informes, hidratación. Sí, sí, en cierta forma estamos apoyando y con autogestión también estamos haciendo un trabajito muy aparte para que los niños participen. Lo importante es que los chicos permanezcan en actividad, ¿no? Sí, están contentos con el trabajo que se está haciendo y esperamos que tengamos buenos resultados.